¡Ajá! ¡Ajá! Ya conocí un cielo sin sal, sin soledad. Un santo impresión y una canción de estos cinco años. ¡Billeza y talento aquí en esto! ¡Es guerra! ¡Ay, eliminación en mí, más el baile del espejo! ¡Amén, amén, amén! ¡Ajá! ¡Solo! ¡Dios mío! ¡Divino! ¿Qué tal el movimiento hoy? ¡Tremenda presentación! ¡Es la primera parte del día de hoy! ¡Eliminaciones vivas! ¡Rosé, Quedá y Michelle! ¡Frente, frente! ¡Va a seguir!